Quiero agradecer al público en general que nos acompañó viernes, sábado y domingo muchas cosas por mejorar, agradecer a los expositores de industria, comercio y servicios y fundamentalmente a la gente de ganadería, cabañas que han venido de distintas partes del país trayendo la mejor genética, felicitar a las cabañas locales que se han mostrado, bueno, hoy la Copa Challenger la llevó la cabaña Los Amores, así que bueno, también felicitar a las otras cabañas que con su genética estamos mostrando que esta zona tenemos toda la cadena de valor del agroindustria y el valor de la carne y como balance de la exposición, excelente, un año difícil, un año de grandes cambios y yo creo que estamos apostando como Sociedad Rural de Reconquista en estos 100 años, a como decía nuestro estatuto, estar al servicio de los productores, de la producción, todo aquello que sale en la tierra, estamos hablando del productor ganadero, el productor agrícola, la industria y sus procesos y bueno, buscar darle valor agregado a todo lo que tenemos y la muestra de ello está en que cada estanque que teníamos acá en la región, teníamos un espejo o mostrábamos todo lo que tenemos, digamos, como cadena productiva y tomar esta exposición para todo el mundo como un lugar de encuentro y un lugar para venir a aprender. Hay gente que viene a comprar, hay gente que viene a vender, hay gente que viene a exponer, hay gente que viene a mostrarse, es decir, hay de todo en la muestra ruralista. ¿Qué cantidad de gente estiman ustedes que pasó durante todos estos días? Y estimamos más o menos cerca de 40, 50 mil personas o un poco más. Sí, sí, vienen expositores de todos, expositores que vienen con perspectiva de ventas, que venden, los otros que venderán un poco menos y después estamos otro tipo de expositores que venimos en forma institucional para acompañar. No te olvides que todas las industrias de la región le debemos al campo, le debemos a la sociedad rural. Entonces venimos a participar, a mostrar qué es lo que hacemos y, bueno, ese compromiso que tenemos con nuestra sociedad. Este lugar de encuentro de la gente del campo con la gente de la ciudad también llevó a que tengamos interesantes charlas durante toda una semana que tenemos que entre todos hacer lobby para que vengan los jóvenes que están estudiando en la facultad o los jóvenes que están estudiando en la escuela secundaria a aprender lo que se viene. Charlas interesantes sobre finanzas, sobre nutrición, sobre cadenas de valor, sobre el mercado común europeo, sobre lo que se viene para los impactos para nuestra región. Y bueno, una buena oportunidad. Y quiero agradecer también a la Cámara de Comercio Exterior de Norte Santa Fecino que hizo una reunión con 22 presidentes de la Cámara de Comercio Exterior de todo el país en los cuales vinieron, recorrieron la zona, se fueron muy impactados de nuestra región. Gracias.